Pienso en un Kia RIO conectado a tu mundo, en un Kia CED que te enamora por su diseño deportivo, o en un Kia Sportage que te llevará siempre por el buen camino. Ahora deja de pensar y da el paso. Vuelve en los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre con ofertas especiales en toda la gama Kia. ¿Calidad? Con 7 años de garantía. Son muchos los niños que protestan cada día cuando tienen que ir a la escuela. Sin embargo, existen otros que ansían asistir al colegio y tienen que recorrer diariamente largas distancias para recibir una educación digna. Este hecho fue lo que quiso plasmar el cineasta Pascal Plisson en su documental, Camino a la escuela, que por tercer año consecutivo se ha proyectado a escolares con motivo de la celebración del Día Internacional de la Infancia. La actividad, enmarcada dentro de la guía educativa Ceuta Tenseña, ha sido promovida por la Consejería de Educación y Cultura y la Fundación Premio Convivencia, que ha contado con la asistencia de 250 alumnos de tercero y cuarto de primaria de los colegios José Acosta, Mare Nostrum, La Inmaculada y San Antonio.